Muy buenas chicas y chicos, aquí volvemos con Rep The Redemption Dog, estamos aquí en Valentine Lo último que hicimos fue unas misiones secundarias Ayudamos a Edith Dawn, hicimos varias cositas en el episodio anterior Y bueno, me vine aquí porque quería... tenemos muchas cosas que hacer en el mapa Pero quería hacer la misión de Flaco Hernández, que lo tenemos aquí, es un trayecto largo Pero vamos a ir hasta aquí, creo que esta sería la última misión de los Gunslinger Que nos mandó a buscar el tipo que estaba aquí en el bar de Valentine, Boy Callaway, algo así, se llama Así que bueno, vamos a ir allá, vamos a hacer primero, a ver que es esta misión que nos sale ahí A ver, vamos de una vez a hacer eso Ya que está de paso, lo hacemos de una vez A ver... I y ya... A ver, qué mierda ¿Qué es eso? Buenas tardes, señor. A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué es lo que tienes en mente? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is getting silly. Very silly. The man is a moron. Shoot one off mine instead. I'm the brave one. I'm not scared. I'm a good shot, but... I won't even flinch. I don't want to hurt you, boys. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay, then. Coña. Si yo que tengo una mala pottería. Listen, just make sure everyone knows you asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Okay. Now is as good a... You got mine, and I barely even flinched. Good shot. That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Of course, you did, and we all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottle, sir. Please. What? I don't know. Please. This creature is unbearable. He needs silencing. I'll do my best. As long as she witnesses that I'm doing this under duress. Oh, you boys are so silly. What are you obliging? Don't think too much about it. Just shoot. We're waiting for you, mister. There it goes. Now I'll stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir. And this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps. Ellen. Silence you blackguard, sir. Shoot the wretch. You're deranged. Shoot away, sir. My bottle in his brain. Look at that. Oh, no. Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Shoot me Give me the gun, let me shoot him For all mankind I think me and the lady have had enough I don't blame you sir, this man's tongue I would run too if I could Here, for your skills and talents Thank you Now brother, I am going to walk Helen home Don't follow us She has an elderly aunt And I fear the sight of you could finally finish her off Helen, is this creep bothering you? You two, come along There aren't two, there's me and the lizard man Please, my angel, do not aggregate us both together Boys, you are too much No, my sweet 90 centavos fue lo que me dio Bueno, esto siempre me sale Porque grabo manualmente Bueno, una misión bastante loca A ver, ¿qué me salió ahí? Ah, tenemos que ir a ver también a ¿Dónde está? Aquí A Penelope Braidway Arthur recibe una carta, claro No sé por qué está, me parece Pestañeando No sé si Será urgente Pero bueno, vamos a hacer la misión De Calloway ¿Dónde está? Ahí está, ven Caballito Vamos a ir a hacer Ese es un Un largo camino Así que Vamos a A ir agilizando Si nos topamos algo en el camino Trataremos de De dejarlo así De no De no tomarlo Ya que el camino es bastante largo Bueno Ya se nos Se nos acaba el año Creo que ha sido un gran año Para los videojuegos Quizás no tanto para mí Jugando Pero Pero no está mal De verdad que he tenido un año difícil Y No he jugado mucho Que digamos Pero El tipo ese Que está pescando A ver Bueno Vamos por aquí Y me parece que ha habido Bastante Juegos Muy 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 buenos Y también Estos Juegos Indie Que Que para mí Valen bastante la pena Ya que Si compramos nosotros Estos juegos Indie Estamos ayudando A que estos estudios Crezcan Y Es algo que a nosotros Nos interesa Tenemos Parte de la comunidad Son Son los videojuegos Y Hay que aprovechar Todo eso Yo compré Uno que se llama Dead Gambit Es bueno Es una especie De Dark Souls En 2D También Está Hay un juego De Giant Bones No me acuerdo Ahorita el nombre Pero también Es una especie De Indie Bastante bueno Bueno Nos estamos adentrando En el frío Vamos a ver No sé si estaré bien De Menos 4 grados A ver Este es para el frío Bueno Ahí vamos bien Lo otro no era No era lo ideal Bueno Vamos a ver Bueno Vamos a ver A la banda De Flaco Hernández Mierda Nunca había estado Por aquí Por esta zona O sí O no la recuerdo ¿Qué es eso? Vamos a analizarlo Coño Se ve De verdad De verdad Que no sé Que Vamos a ver Si lo podemos Analizar Ah Hay una casita Por ahí Bueno No lo pude analizar Así que No sé Que carajo Era Bueno Como les dije Vamos directo Directo a hacer La misión A ver Yo debería Comer algo ¿No? No crean ustedes Tengo la vida Como que Medio jodida Creo que Si estamos bien Algo para La energía A ver Que subo La energía Bueno No fue mucho Estás enfermo Mientras sigues así Solo tendrás beneficio Al consumir Una cantidad Limitada De alimento Creo que No puedo Comer mucho más Bien ¿Dónde estamos? ¿Saben que Vestaba En una Misión Creo que Fue con Sadie Ella nos Decía Que tuvieron Que enterrar A Ossia Y a Lenny Pero ¿Dónde Los habrán Enterrado? No sé Si Algún lugar Me dirá Dónde Los enterraron Sería Bueno Visitar Su tumba ¿No? Continuemos Es increíble Todo el detalle Que tiene Este juego Cuidado Todo el detalle Que tal es Vamos a ver Que tal es Ese flaco Hernández A ver Vamos rápido, después de esto tenemos una misión cerca ahí con los indios, que nos queda aquí relativamente cerca donde estamos, así que podríamos ir de una vez ahí después de hacer esta misión, y así como quien dice matamos dos pájaros de un solo tiro en la misma zona, y además hacemos una misión principal que nos vendría bien, siempre está lejos. Hay otra casa para revisar, no sé si es donde estábamos nosotros antes, se parece, al inicio del juego, estábamos cerca de esta zona. wow, no pasao que estoy heces tan lejos. ¿Qué? Exploré... Ah, exploré el camponero. Si, si, ya, ya, ya. Si hay que explorar es porque hay gente que va a querer matar Mierda, miren el espesor de la nieve Uy, hay gente ¿Qué te quejas? Mierda, miren el espesor de la nieve A ver, no se ven un carajo Ahí hay uno No, a ti no es la vi Bueno, ya aquí la cagué Oh, you there, you're only gonna find trouble here, go away You don't want to die for Hernandez, do you? Take me to, I got some questions to ask Okay, if it's just questions, she's up in the cabin Don't shoot this fool, she's having words with the boss Okay ¿Ya? ¿Esto fue todo? Bueno O sea que puedo caminar por aquí tranquilamente Pero si yo, si este tipo quiere que lo mate, esto me va a caer encima Como el otro, como Billy Midnight que no lo, a la mierda desapareció ¿Vieron eso? Desapareció Hombre de flaco, ninguno quiere hablar ¿Y dónde está flaco Hernandez? Estoy viendo a ti, ir muy fácil Flaco Hernandez, no quiero ningún problema Estoy aquí para hablar con ti De un chico de Callaway Estoy armado Bueno Estoy igual de un salvo que nosotros Solo quiero hablar ¿Mi chico de Callaway? Claro Aquí es tu mensaje Que molleja Se tiró por un lado el hijo de puta De una vez, este no quiso mediar nada ¡ lo juro me! Ella Se tiró por un esplazo Un par de Huyó uno solo, pero bueno, ahorita vamos a revisar sus cuervos, a ver, hay que tomarle una foto, revolver de Flaco Hernández, vamos a ver que revolver, listo, tenemos el revolver ahora de Flaco Hernández, no, qué hiciste, listo, vamos a guardar el arma, vamos a tomar una foto, por aquí, no, dónde es que es, por aquí, bueno, no se ve un carado, la cámara está demasiado lejos, ahora sí, listo, mission accomplished, bueno, vamos a ver que tiene este tipo aquí adentro, vamos a ver, vamos a revisar, quizás haya cosas interesantes, siempre en estos tipos de lugares me he topado con, coño, pero si me deja inspeccionar, ahí hay una caja, siempre me encuentro con recetas para, la última que conseguí fue una receta para, mapa de sendero venenoso, otro mapa, es una receta para balas explosivas, una verga así, así que, tampoco es que era gran cosa, cazador de tesoros, a ver, qué más, hay un montón de cosas que no puedo llevar, la Cuidre Hernández se murió, ahora supongo que tengo que ir a ver la receta, la Guayese, porque creo que no hay más nadie, bueno, no hay más nada, lo puedo saquear, no, vamos a saquear a los tipos que estaban por allá tirados, así todavía aparece, no tuve que matar, mira como resbala, no podía dejar que huyeran, mientras aquí no nos escuchara nadie, no pasa nada, eran dos nada más, pero sé que había más, podemos revisar el campamento, o sea que este fue un viaje largo, carajo, vamos a revisar un poco, este sombrero que tengo, después del último episodio que me vine aquí hasta Valentin, lo conseguí donde, había una misión de caza recompensa en San Denis, que nos llevaba para ese sitio, era alguien de la banda de los Lemones, y no lo revisé bien, y casualmente, lo pasé por ahí cerca, pero eso no lo grabé, y conseguí una especie de espada, y este sombrero que tengo que, se ve como medio especial, o algo que se yo, miren el sombrero, ah no, este no es, coño de la madre, donde esta mi sombrero, vamos a ver si lo, no puede ser que lo haya perdido, que mal, que mal, que mal de verdad que lo haya perdido, porque, a ver cual era, este era el sombrero que conseguí, esta bastante interesante, bueno, vamos a ver que este necesita que lo limpiemos, vamos, ya revisamos todo por aquí, miren como se ve la nieve pegada en las patas del caballo, como les dije, como estamos por aquí cerca, vamos a ir a hacer la misión, aquí, con este, Arthur le prometió a Charles que hablaría con Lluvia Cae, bueno, vamos a hablar aquí con este, pero por qué me tiene que llevar por ahí, vamos a ver si no, no vamos directo por aquí, a ver, no puede ser, a ver, sería como que por aquí, aquí podemos pasar las montañas, no, no podemos pasar las montañas, ya es demasiado, bueno, vamos a ver que, que tanto camino podemos recortar, no, bueno, no podemos pasar las montañas, no hay manera, a ver, por aquí quizás, vamos a ver si puedo subir por aquí, no, no se puede, bueno, vamos a seguir camino, el trayecto es largo les recomiendo también todo el tiempo leer el diario las entradas de diario de Arthur cada vez que sucede algún evento o algo Arthur escribe ese diario y te detalla muchas cosas de las que han hecho y está bastante bueno está bastante interesante habrá manera de pasar por aquí a ver si cortamos camino ¿estás bien, chica? bueno, aquí estamos al mismo tiempo estamos explorando así que aunque no nos va a servir de mucho creo yo oh, pero si se puede no, no se puede que cagada, estamos perdiendo un montón de tiempo te han escuchado un poco se escuchó una águila una verga por ahí ahorita no se si es el frío que la está afectando o no sé qué coño. Bueno. A ver, vamos a darle comida porque... No, es todo el camino de regreso. ¡Qué cagada! No, pero miren esta vista. Increíble. Bueno, vamos rápido. Bueno, voy lo más rápido que pueda, ¿no? Tampoco es que... Estuve viendo a varios youtubers que sigo y que conozco y que trato y les pasó lo mismo que a mí, con el episodio 50 en mi caso, mi video fue bloqueado en todo el mundo por... por derechos de autor, por la canción Unchained de Angelo. Y... Mierda. Mierda. No, 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 no Vamos a aprovechar, vámonos, porque los lobos y el oso, ahí sí nos van a cagar la existencia. Dios, qué viaje tan largo. A ver, no podemos agarrar por otro lado. Por aquí habíamos estado hace tiempo y había animales a los que el caballo le daba miedo. Bueno, aquí está el camino. Siempre está asustado. Hay un caballo, el anterior caballo que podíamos agarrar, que era el húngaro, no sé qué mierda. Húngaro, algo así. Ese sí no le da miedo. No se asusta fácilmente. Yo creo que todavía por aquí hay frío, así que me dejó el equipamiento puesto todavía. Tenemos que tomar algo para Dead Eye. Vale, a ver. Vale, a ver. Buenísimo. Yo creo que por aquí yo no voy a pasar. Fijo, hay cosas ocultas por allí. Pero bueno, eso lo... Tendremos tiempo para eso. Vamos a hacer al menos como venimos haciendo, al menos una misión secundaria y una y una principal como venimos haciendo en los capítulos anteriores. Y así vamos explorando y además vamos avanzando en la historia. Bien. Bien. ¿Esto es para mí? Si, esto es para mí. Hay lobos por ahí. Bien. Qué interesante sonar esto. Ahí atacaron a la otra persona. Let's go. Vamos, ¿dónde estás? Seguro que está en el tope de la cima y la única manera de llegar es por este camino. Y va a llover. Vamos a hacer una misión con lluvia. No puedes usar armas en esta zona. What? ¿Por qué no puedo usar armas en esta zona? No lo creo. Ah, es que esta es la zona de los... de los indios. Perfecto. Seguro. Seguro. Jajaja. Jajaja. Ya, nos dice mucho. Analiza que... Ah, gallina de liborna. Bueno, vamos a bajar. Vamos a hablar con... Con este carajo, a ver que nos dice. Addy. ¿Por qué es que viste aquí? ¿Por qué no sales? Hola, señor. ¿Por qué estás aquí? No hay lugar para ti. Ven aquí. Bien. No son muy bien. No estoy. Creo que estoy muerto. Espero que encuentres paz. No sé mucho sobre la paz. No. Pero no. ¿Tienes divertido con mi hijo, el impetuoso Prince? Creo que has ido con él. No. Me lo siento. No sé. No. 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 Porque siempre este tipo de cosas traicionaban a los indios, y los indios terminaban lo que ya sabemos que pasó. Nada más nos está ayudando. Si, de este tipo de cosas los indios creían mucho en la palabra y los terminaban traicionando. Esto es lo que... No hay nada más. No hay nada más. ¿Sabes algo? Lo siento, espera un momento. Eso tendrá que esperar. No hay nada más. Algunas de las plantas que necesito estarán creciendo aquí. Cuéntame más, déjame seguir hablando. Si, yo les comentaba que siempre terminaban, como confiaban tanto en la palabra, terminaban traicionando. ¿Sabes lo que estaba buscando? Un mazo inglés. Ok, continuamos. Un mazo inglés. Ahora, estaba diciendo... No sé. Un mazo inglés. Un mazo inglés. Un mazo inglés. Un mazo inglés. No hablo mucho. No, ¿qué es su nombre? Isaac. Un mazo inglés. Un mazo inglés. Uh-! Una vez que me quedé. Crazy. Amplificado ni qué he visto. Y después él continúa la conversación, me parece que es bárbaro. Esto se combinará bien. Espera ahí, las voy a poner en tu bolsillo. Me mezclamos juntos. Me gusta mal, pero te ayudará a mantener tu fuerza. Bien, vamos. No hay mucho más. En cualquier cosa, ¿qué hablabas? Me quedé ahí un día y... Vi dos cruces fuera, y lo sabía bien. Seguimos que algunos tíos salieron. Se robaron... Se mató a los 10 dólares. Me aceleró. Siento ese tipo de dolor. Pero ahora sé que no tienes que vivir una vida mala y tener cosas buenas que te suceden. Creo que estás siendo difícil en ti mismo. Tal vez. Lo que puedo hacer ahora es intentar hacer algunas cosas correctas. Me aprecio las herpas, pero... Creo que va a necesitar más que eso. Vi un doctor y... dice que estoy en una manera muy mala. Me desculpe de escuchar eso. Esta situación que estamos en... Me... Dutch... Y los otros... No sé cuánto tiempo tengo. Pero... Algunos de ellos... todavía tienen la oportunidad de tener una vida. Solo pienso... Si pudiera darles eso... Tal vez esto no es todo por nada. Creo que hay mucho que todavía puedes hacer, señor Morgan. No puedo hablar más. Estaba interesante estar en la conversación con una persona tan sabia como... Como esta persona. Miren cómo se me gasta la energía de nada. Tu me gusta el doctor. Ok. No puedo hablar. Esto es tan oculta. Es justo adelante. ¿Qué ha pasado? ¡No puedo hablar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto puedo hablar! ¿Promo? A ver, vamos a agarrar armas de una vez. Por las dudas. No sé quién hizo esto. Vamos a inspeccionar rápido. ¿Quién haría algo así? No sé qué es tu cosa. Este es un lugar de paz. Vamos a ver, aquí hay otra cosa que vivo para inspeccionar. Ah, son como botellas de whisky. ¿Qué más? Por aquí había otra. Aquí. Fuera del ejército. ¿Ves? Es lo que te dije. O sea, mirad la pista de vivo acá. Ok, Arthur. Una botella de whisky. Ah, no. No, no, no. No, no, no. No hay señores de la chinoja. Sí, es lo que me he imaginado. Gente que... Que termina traicionándole. Gente que... Que termina traicionándole. Y son gente del ejército. Aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas. ¿Qué es esto? ¿Manera? Hay algunos lagos aquí. Deben haber usado como kindling. A ver, ¿donde más? Por aquí arriba. No, por aquí arriba no hay. A ver, vamos para donde está. Yeah. A ver. A ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero... No hay nada. 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 Sí, seguro. No hay nada. 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 Busca los objetos sagrados del campamento. Madre de si, pero aquí voy a tener que matar gente, es obligado. No creo que entre así nomás. Uno, dos, tres. Cuatro. ¿Quién tiene este hueso, Spoof? ¿Quién es ahí? ¡Nos tenemos un intruder! ¡Tienes las manos de ahí! ¡Estás muerto! ¡Suscríbete a ese hombre! ¡Alco! ¡No se ponemtigo! ¡Viva! ¡No se ve! ¡OIF me despertila! ¡No se ve! ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¡Ah! La verdad que fui por el camino equivocado. Tenía que caerles porque estaban todos mirando hacia un lugar y yo me les fui totalmente de frente. Pero bueno, no creo que... Va a afectar en la misión, obviamente. En lo que es la... La medalla. Aunque siempre nos dan una medalla, porque se yo. Vamos a aprovechar y vamos a saquear todos estos hijos de puta, así ganamos algo. ¿Nada? ¿No tiene nada? Claro. ¿Por qué se asustó ese caballo? Dijeron ellos. Bueno, vamos a buscar las piezas estas. Tuvimos que matar gente, algo que... Que este tipo no quería, pero ajá. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lo que hay. Son todas estas cositas y eso, la cadena y ya. Bueno. 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 Vamos a... A revisar este campamento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No puedo llevar nada. No puede ser que no me deje llevar absolutamente nada. Por eso, esto tengo que mejorarlo de alguna forma, porque no puede ser que... O sea, sí puedo mejorarlo, pero es algo que requiere demasiado tiempo. ir a cazar para mejorar algo y siempre que empiezo a jugar entonces decido hacer misiones principales y no me pongo a ir a cazar para mejorar nuestro equipo, nuestras bolsas para poder llevar más cosas y eso, y lo dejo así y sigo avanzando en la historia, siempre me pasa así que bueno, aquí estamos en el lugar de supuestamente sagrados, miren lo lento que va y murió gente y mire, yo tengo cosas, creo sí, gracias estoy muy desculpado por esto incluso cosas sagradas son solo cosas, las personas, el corazón, más o menos ¿alguien se afectó? sí es un malo negocio, no debería haber dejado esto para mí pero tal vez se va a parar de un masacre más grande con estos, tal vez puedo calmar a mi gente tal vez puedo calmar a mi hijo espero gracias gracias toma esas heridas que te he dado, por favor y más de todo, espero que puedas encontrar paz dentro de ti y más de todo Bueno, terminamos la misión arqueología para principiantes. Así que bueno gente, espero que hayan disfrutado el video, lo vamos a dejar aquí, ya saben, like, comentario, suscribirse, así que bueno, espero que tengan un buen año y lo disfruten con su familia, así que chao, hasta luego.